Pues es una cosa que no me la puedo explicar yo tampoco porque ellos decidieron no cerrar el país igual que casi todos los que lo hicimos en su momento en marzo y ahora mismo pues no tienen restricción de ningún tipo con las mascarillas, simplemente es distancia social y ya está y todo sigue como si no hubiese ningún virus ni nada. No hay ningún tipo de restricción, solamente en el aeropuerto tienes que llevar la mascarilla puesta después, ni en los restaurantes, ni en el transporte público, ni hay nada cerrado, todo el mundo está trabajando y esa es la realidad que hay aquí ahora mismo. Nada, nada, para entrar al país no he necesitado absolutamente nada. Ayer en el aeropuerto era más difícil o era más restrictivo el avión a Madrid que el avión a Ámsterdam que cogí yo. Y hay habitualmente cifras de contagios en la televisión sueca, cifras de fallecidos, ¿cómo se desarrolla esa información? Yo estuve anoche viendo un poco y no he visto nada sobre el virus.